Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las ofertas supermercados Lidl a partir del día 15 la sección que vamos a ver, la sección de limpieza, ya tenéis publicado que en la descripción de los vídeos hay un desplegable os dejaré el vídeo por si queréis echar un vistazo de las ofertas del catálogo de bazar os dejo información en el blog ameseaboli.info y en el canal ofertas promocionales y sorteos tenéis ya lo que son las ofertas de alimentación a partir del día 15 que el ticket y promo, si vamos a comprar alimentación, web de berubi que tenemos debajo, sección de bazar web que información os dejo en la descripción de los vídeos y que vuelve en esta sección artículos de limpieza ya sabéis hemos visto hace unos días 6 catálogos distintos de península y de canarias donde dependiendo de donde vivas pues cambian un poco los artículos y ya sabéis que si no encontráis uno, cambiar de tienda, lo he comentado en uno de los vídeos para ver si encontráis el producto online con web de Berubia como Lice Casbar ya sean Lidl o otras tiendas y cuesta unos 12 euros la Mopa con función de pulverización en el blog os iré dejando información, manual de instrucciones y también veréis novedades también en el otro canal función de pulverización, Mopa con función, de pulverización que os puedo decir ha salido en más ocasiones y cuesta unos 12 euros sí que hay artículos tanto en supermercado Lidl como en otros que están subiendo con todo el tema de la crisis y en el caso de que andes detrás de un set de limpieza supermocio ring and go completo de la marca Vileda costaba casi 17 euros se puede comprar online salvo que no haya stock ha salido este jueves día 8 y nos dice que va a estar el 15 comprobamos el catálogo de nuestra tienda habitual para ver si va a estar este producto y este precio ya que hemos visto que el jueves día 8 han salido herramientas y si vives en Canarias había botas de trabajo y las botas respecto a otros catálogos de península difería el precio también cepillo de limpieza nos vamos a encontrar con cuatro modelos 1 euro con 49 otra de las novedades que podemos comprar plancha de vapor de potencia 1740 vatios que os enseñe este producto que adquirimos en el canal hace ya más de un año si no recuerdo mal no va mal es una plancha sencilla que cuesta unos 10 euros en dos colores disponibles ya sabéis que el líder tiene distintos modelos de plancha muy similar y la vuelven a traer este 15 y le tenemos en el catálogo online sucede lo mismo fundas para tabla de planchar tres capas funcionales hace años os enseñé pues una de las fundas va cambiando un poco los diseños y tiene tres capas funcionales y cuestan pues unos 6 euros 5 euros con 99 que la puedes comprar tendedero de torre tenemos uno azul 22 con 99 que tenemos pendiente de abrir este tendedero de hace un par de años hay otro modelo que salía salir y otro en blanco que veremos ahora este cuesta unos 23 euros ahora que viene el invierno el frío pues puede ser que necesites este tipo de artículo que cuesta unos 23 euros que tiene 4 ruedas y luego tenemos este de torre otro modelo que en este nos dice que estará en tienda 21 con 99 con tres niveles para tender ropa comprobar el catálogo para ver si vese tener este modelo este no se puede comprar online y puede ser que no esté en todas las 600 tiendas este tendedero perchas de madera de haya tres unidades a unos 7 euros con barra antideslizante pues las tenemos de color blanco y las tenemos de color marrón perchas que puedes comprar desde el 8 de septiembre también en agua de lidl españa salvo que en un momento determinado como las que vamos a ver aparezca que está agotado online tenemos perchas se cuadruple también de madera de haya que cuestan lo mismo y veis que este 8 de septiembre ya nos dice que otros clientes están comprando y quedan pocas unidades cuestan unos 7 euros y luego tenemos la múltiple para faldas esta no suele salir por lo comento por si andas detrás no suele salir este tipo de percha como otra normal que acabamos de ver es uno de los productos estrella cuesta unos 7 euros y si andas detrás de percha para falda cuatro faldas o pantalones pues la puedes comprar online y entiendas y está en tu catálogo que es lo que vuelve perpudos en este caso anti suciedad a 3 euros con 99 de secado rápido si están en tu catálogo pues lo vas a encontrar estos dos modelos pues próximamente para el día 15 recordar que el día 8 han salido herramientas y algo para la cama algunas sábanas bajeras en el caso de esta otra persa múltiple para pantalones que puedes colgar hasta cuatro pantalones como observáis nos dice que lo sentimos mucho que el artículo está agotado os publicaré os lo intentaré publicar este vídeo el mismo 8 de septiembre y como veis aparece agotado de vez en cuando echar un vistazo pero ya sabéis hay artículos que aparece agotado online y pasados días y sigue igual que es lo que vuelve en las estanterías estanterías para zapatos tenemos varios modelos a 14 euros con 99 este 15 y luego también el lunes día 19 también tenemos algunos artículos de hogar y dentro de esos artículos de hogar puede ser que te encuentres con un armario con otra estantería de zapatos que vamos a ver con un espejo y esto nos dice que va a estar este 15 de septiembre a unos 15 euros y este es el que os comento que nos dice que para el día 19 vamos a tener este otro zapatero extensible que costaría pues dos euros más ha salido en más ocasiones y como veis se puede comprar en la web de Lidl España antes de que sea el día 19 estantería auxiliar a unos 12 euros esta estantería tenéis vídeo en el canal de cómo se monta que es muy fácil la tenemos a unos 12 euros y en una de las compras online os enseñé que volví a comprar una segunda porque están bastante bien armazón resistente con tejido fácil de limpiar dos compartimentos si no se me olvida debajo la descripción o dentro de la descripción de los vídeos os dejaré esta estantería auxiliar que viene bastante bien unos 12 euros y el armario auxiliar pues sería para el día 17.99 le vamos a echar un vistazo pero esto sería si veis los catálogos que han salido publicados este 8 este armario auxiliar que no suelen ser tan habituales los armarios auxiliares como puede ser que nos traigan tostadoras a lo largo del año en multitud de ocasiones pues si andas detrás de un armario auxiliar por unos 18 euros se puede comprar online o si está en tu catálogo ganchos de pared tenemos ganchos de pared hay seis modelos costaría cada uno unos 4 euros recordamos que este verano hemos tenido también ganchos para bicicletas soporte para manguera soporta máximo unos 20 kilos hay que ir a tiendas y está en tu catálogo son 4 euros casi también al mismo precio vamos a tener cajas plegables con panel de letras cajas modelos similares que han salido en otras ocasiones y de nuevo vamos a poder comprarlas en tienda ya que online no se puede comprar por un euro más tendremos cajas de almacenaje para guardar toda la ropa de verano seis modelos nos enseña lidl dos de los distintos modelos que vamos a encontrar y hay que ir a tienda así que podemos ir comprando online las cajas de ordenación de capacidad 58 litros y comprobamos si está en nuestro catálogo y si no está en nuestro catálogo pues lo tenemos disponible online y si echéis un vistazo lo que os he comentado días atrás y no lo tenéis tampoco online en vuestra tienda cambiar de tienda a otra ciudad para ver si podéis comprar ese artículo nos vamos a cajas de almacenaje de bambú que ya han salido también hace unas semanas que las pudimos comprar online con tres tamaños y costarían unos 15 euros este es de cajas que nos dice que para el 15 cajas de ordenación este 15 a unos 9 euros colores que han salido en otras ocasiones de color amarillo de color gris con porta etiquetas que posiblemente alguno de vosotros ya la tenga pues podemos completar al igual que estos organizadores para cajón en los mismos colores en color amarillo y en color gris nos dice que tienen asa que tienen estante estabilizador y cuestan 9 euros taburete escalón en dos colores este no se puede plegar por tanto te tienes que pensar un poco si prefieres cuando sale en otras ocasiones el que no esté plegable o que no esté plegado 4 euros con 99 máximo 150 kilos más artículos que tenemos para el 15 es la alfombra de pelo de 67 por 140 centímetros nos indica líder que nos van a costar cada una de ellas pues unos 10 euros para interiores pero también sirve para exteriores en este caso cubiertos vuelven las pinzas 3 euros con 99 tenéis el catálogo ya uno de los catálogos por tanto comprobar lo que vais a encontrar en vuestra tienda habitual para este 15 de septiembre y tendremos por lo que es la cesta plegable la cuerda para atender más perchas perchas especiales en tres colores a unos 5 euros con gancho giratorio estas perchas no son tan habituales como las anteriores y ojo que para el 19 de la marca troni tenemos pilas pilas 24 unidades potencia 1,5 vatios pues costarían 2 euros con 49 bastante económicas y luego también para el 15 pues tenemos pegamentos o adhesivos instantáneos un euro con 69 habrá tres modelos le tendremos en gel el líquido hay que ir a tienda ya sabéis que los geles tenemos que comprarlos en tienda normalmente blanqueador de juntas habrá distintos modelos lápiz corrector para madera unos 2 euros y ya terminamos a unos 9 euros veis que aparece agotado online cuando pone agotado online en rojo normalmente un poco podemos comprar online hay que ir a tienda y si está en tu tienda pues vamos a encontrar también a juego lo que son cajas de ordenación en color amarillo y en color gris y estas son algunas de las ofertas que tenemos ya para este 15 de septiembre tendremos moda tendremos artículos de baño que veremos próximamente no os olvidéis suscribiros o dar al like para apoyar al canal y recordar que en la descripción de los vídeos en el blog MS Wally en el canal ofertas promociones os voy a ir dejando más información del vídeo hasta la próxima de la próxima y 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